Operativo saludo a los rovianos. Hoy toca una de disparos al estilo vieja escuela, aprovechando su reciente versión para PlayStation VR 2. Operation Serpents. Balas sin orden. Operation Serpents quiere hacernos vaciar los cargadores con una versión de la fórmula que tantas buenas horas nos ha dado. Disponemos de movimiento libre, o no tanto, en los reducidos espacios de acción, frente a una ventana, puerta o ascensores. Una pequeña cuadrícula por la que nos podemos mover a nuestro antojo para chugar balas. El título se compone de 7 niveles donde, además de abusar de una ingente y abultada cifra de soldados, se incluyen condicionantes que alteran levemente su jugabilidad. Además de disparar y disparar, podemos aparecer sobre un camión militar mientras somos atacados en 360 grados o nos infiltramos en un piso inundado de explosivos que si se detonan nos obligan a reiniciar el nivel. Y lo cierto es que su directa jugabilidad funciona. No hay que preocuparse de la cantidad de balas, solo recargar bajando el arma a la cintura y tomar prestadas las diferentes armas que van apareciendo tras las oleadas de cada nivel. El gameplay es todo lo satisfactorio que debería ser un producto arcade y el comportamiento de las armas hace que sea fácil decantarnos por una u otra según la ocasión. La escopeta requiere menos puntería, pero su cadencia puede jugarnos más a la pasada. Las pistolas a dos manos son todo un acierto y que los rivales caigan con un solo impacto, excepto los jefes, dice mucho de la ideología del juego. El francotirador es muy interesante de utilizar, pero su complicado sistema de apuntados hace que lo reservemos solo para momentos que nos piden hacerlo. Pero olvidarse de la resistencia de los gatillos baja entero a la inmersión. Por lo demás, no hay objetos interactivos en los niveles, todo es cartón-piedra y ni siquiera los bidones inflamables, que son rojos y con unas llamas dibujadas, explotan. Además de las campañas, se incluyen varios modos adicionales como una galería de tiro con mini-soldados o el inevitable modo horda de zombies con pistolas. Sí, señor. Los muertos vivientes de Operation Serpents saben utilizar armas de fuego, riflazcan con tirador, ametralladora y vienen a por nosotros desde cualquier dirección mientras estamos en una pequeña estructura de madera en el centro de la zona. No dejan de ser humanos con otra skin a excepción de los que cerrazan por el suelo. Una simple curiosidad a la que se suba una variante, esta vez con soldados. Operation Serpents ofrece un juego muy sencillo y directo a la par que eficaz. No hay nada que no hayamos visto previamente. Su apariencia retro hace que nos podamos tomarnos muy en serio, pero sin duda sirve para desfogarnos unas cuantas tardes. No destaca nada de lo que ofrece y solo podemos recomendarlo a aquellos que vivan por y para los shooters propios de los arcade. Eso sí, un juego de disparos que no utiliza la resistencia de los gatillos nos sigue pareciendo una decisión incomprensible. En definitiva, un juego es aceptable. Como objetivo destacamos que es divertido y directo, además de su modo horda con movimiento libre y modo online. Y por la parte negativa menos positiva, que salen demasiados enemigos de la nada y sin orden. Los escenarios de trato en piedra, que no usa la resistencia de los gatillos y es técnicamente flojo. Recuerda, tienes este análisis más extenso y detallado en la web de realo-virtual.com donde puedes dejarme tus comentarios sobre el análisis o incluso en el tuyo propio. Me despido ya. Solo recordad que se pueden suscribir al canal, danos un like, activar la campanita de notificaciones para no perderse los directos, dejar un comentario si no os apetece y si pueden y quieren apoyar a través de Patreon. Un saludo a los rovianos y que la realidad os sea leve. Gracias por ver el video.